Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy PonchoChef y hoy os traigo un pollo al curry recién llegadito de la India. Es la encuesta que ganó en Twitter y ahí la tenéis. Espero que os guste. Pues los ingredientes son cebolla en polvo, curry, cúrcuma, jengibre en polvo, pimentón dulce, cayena en polvo, sal, pimienta, canela, comino, ralladura de limón, muslo y contramuslo de pollo, mini cookie pimientas dulces, tomate, yogur natural, cebolla morada, cebolla blanca, ajo y pastillitas de caldo de pollo. Pues empezamos con la super receta metiéndole caña al fuego. Cuando esté calentito echamos los ajos y removemos para que no se nos queme. Cuando se hacen así, empezamos a echar el pollo y vamos moviendo para que coja tonos dorados por todas partes. Echamos sal, que no se olvide. Y cuando lo tengáis tal que así, lo vertimos en un plato y lo reservamos. Seguimos bajando el fuego y en la misma sartén echamos los pimientitos cookies, la cebolla blanca y la cebollita morada. Le damos un par de vueltas y desmenuzamos una pastilla de abecrén en agua. Cuando ya tengamos la cebollita pochada, hacemos un círculo en la sartén y echamos las especias y las removemos. Cuando esté listo, otro circulito y echamos el tomate y lo removemos. Y cuando lo tengáis así, otro circulito y echamos el yogur y por supuesto lo removemos. Cuando lo tengáis listo, echamos el pollo y lo removemos con la salsa. Y empezamos a vertir el caldo de carne hasta que cubra. Movemos para que se separe lo que pueda haber pegado a la sartén y dejamos reducir de 20 minutos a media hora. Cuando veáis que tiene esta textura y que ya no podéis aguantar más sin comerlo, es que está listo. Ponemos en el plato donde nos lo vayamos a comer un poco de arroz basmati y sobre él echamos el pollo. Yo siempre digo que cuanto más salsa, más bueno. Pero bueno, eso queda a vuestra elección. ¿Qué? ¿Qué ha parecido? ¿Os ha gustado? Pues dejadme un like y si tenéis alguna duda, podéis ponérmelo abajo en los comentarios. Yo abajo os dejo la cantidad de cada ingrediente para una persona. Así que cuando lo preparéis, solo tenéis que multiplicarlo. Ya sabéis que si no os gusta el picante, es totalmente opcional, os tenéis que echarlo. Y si os gusta, pues roja en roja. Ya está, ya está todo dicho. ¡Hasta la próxima! Ponchichef. 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 Gracias.